La salvación nuestra, queridos hermanos, la salvación de la sociedad está en Jesús. Por eso, abramos el corazón, contemplemos la entrega del amor de Cristo en el misterio de la cruz. Ojalá valoremos lo que significa una muerte y muerte de cruz. Ojalá contemplemos al crucificado. Por eso, con el Domingo de Ramos, pues, con nuestra bendición y procesión de las palmas de los ramos, iniciamos esta celebración de su pasión, muerte y resurrección. Acompañemos a Jesús en su camino de la cruz. Su sufrimiento es un sufrimiento redentor. No se trata de sufrir por sufrir. Más aún, el sufrimiento en sí mismo es un sinsentido. Pero Jesús lo ha asimilado y lo ha asumido para darle sentido redentor. Por tanto, lo que sufrimos nosotros, las penas, las enfermedades, los dolores, asociados a la pasión de Cristo, a la cruz de Cristo, iluminados a la cruz de Cristo, son para nosotros oportunidades propicias para encontrar el sentido redentor del sufrimiento. Pero solo iluminándolo a la cruz de Cristo. Porque todos sufrimos. Todos tenemos penas morales. Todos tenemos enfermedades. Todos tenemos preocupaciones. Pero todo eso hay que iluminarlo a la luz de la cruz de Cristo. Para encontrar, decía, el sentido redentor. Los que creemos en el redentor de la humanidad, celebramos la Semana Santa con auténtico espíritu de fe. Comprendiendo que no solo es un tiempo de descanso, de vacaciones, de diversión, sino sobre todo es un tiempo de vivir y testimoniar nuestra fe en el Señor muerto y resucitado. En medio de muchos signos de muerte que estamos viviendo, queridos hermanos, que desfilan por doquier, como la violencia, el crimen, los secuestros, la degradación de la dignidad humana, el aborto, el tráfico de drogas, la agresión a las mujeres y a los más vulnerables, la trata de personas. Ante todo esto que estamos viviendo, los cristianos estamos llamados a reafirmar nuestra fe y esperanza en Jesús, de quien brota la nueva y verdadera vida. Por eso al final de esta semana, celebraremos a un Cristo vivo, glorioso, resucitado, transfigurado, presente en medio de su iglesia, que guía y santifica a su iglesia. A un Cristo vida. Pues iniciemos con mucha fe nuestra Semana Santa. ¡Gracias!